Música Que pedo mes queridos confes como estan Espero que se encuentren de maravilla Yo soy el Xavid En un nuevo gameplay Efectivamente chicos y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay Que pues bueno la verdad ya tenia muchísimas ganas de jugar Pero no lo habia podido bajar por una o otra razón Pero bueno ya estamos aqui señores Y estamos aqui en lo que Bueno practicamente soy una rata Soy una rata amigo mio Soy una rata Asi es chicos Y pues bueno ya después de haber pasado lo que es la Navidation Después de haber pasado lo que es la Navidation Pues bueno espero que se la hayan pasado super bien Les mando un fuerte abrazo Y pues bueno tambien le quiero antes de que se me olvide Porque siempre se me pasa Antes de que se me olvide quiero mandarle un super saludote A mi buen amigo el fe de tutoriales Que pues bueno la vez pasada me habia pedido un saludote y siempre se me olvidaba Pero bueno ahorita me acabo de acordar Y de una vez prefiero hacerlo antes de que se me olvide que es el final del gameplay Muy bien Asi es de que pues bueno chicos Estamos aqui en lo que es en este nuevo gameplay Que se llama simulador de rata Vamos a ver que tal esta lo que es el juego La verdad es que nunca lo habia probado Si lo habia visto Habia visto el titulo Pero nunca habia visto realmente como era el juego Asi es de que pues bueno Me puse a jugar algunas partidutas Algunas partiducas perdon Bueno alguna Un ratito no Unos 5 o 10 minutos me puse a jugar Y la verdad es que esta Esta un poco gracioso lo que es el juego Realmente esta un poco pinche fucking gracioso Pero bueno Vamos a ver que tal nos va señores Vamos a ver aquí donde dice jugar Le vamos a poner en dificultad normal Porque no me quiero arriesgar Asi como que Ay bien pinche Bien pinche hardcore wey a huevo No mames wey Pero bueno Pues bueno De que se trata Pues practicamente señores Nada mas es de que no nos vean Lo que son los humanos Porque si nos llegan a ver Lo que son los humanos Entonces va a haber pedo Porque llaman a los fumigadores Llaman a lo que son los fumigadores Wey entonces me carga la chingada Que es lo que podemos hacer Bueno podemos Igual y podemos Tenemos que ir a la parte De la de derecho Si como pueden ver En la parte del lado derecho Estan los objetivos Que bueno Praticamente tengo que comer dos cosas Y tengo que romper dos objetivos Bueno dos objetos vaya Entonces pues bueno La verdad es que esta Esta muy cagado este pedo Oh no mames wey Por aqui haces caca no Siiii Una cacurria wey Una cacurria por aqui wey Ja 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 Vale Pues bueno Supuestamente Con esto me lo puedo comer Vale podemos comer Lo que es esto vale Podemos comer esto Y de hecho Tenemos que romper Tenemos que romper este pedo Puta madre Ahí esta Ja 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 Vale Uy el queso wey No mames wey No mames Este juego es perfecto Para esos pinches ratas wey No mames wey Para esos niños ratas wey No mames Ok osea no mames Praticamente wey Tengo que Osea prácticamente Tengo que Estar encima de ellos Wey no mames Osea esto no se puede abrir Vale tenemos que abrir Esta parte de aqui Asi ok Dice aqui viene un humano Puedes presionar uno Para atacar al humano Ah ok Ese no lo habia visto eh Ah no mames wey El pinche musculoso cabro No mames Vale 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 No nos tiene que ver Obviamente De acuerdo No nos tiene que ver Que pasa Si ataco al humano wey A ver vamos a ver Atacalo Ja 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 Y ya no tengo pocion wey No mames Oh what the fuck Oh no mames No mames wey La rata wey A ver, vamos a ver Vale, dice que tengo que comer Tres, tres cosas, ¿vale? Imagínense, la pinche rata en su casa Confis, no mames, güey, la neta Mi mamá se muere con esto, güey, no mames Vale ¿Puedo tirar esto? No, no puedo tirar el horno, güey, está muy pesado, güey Vale Eh, puedo, oh, no mames A ver, según esto, güey Puedo agarrar Y se los puedo aventar, güey Creo que me había dicho ahí, güey, ¿no? Ay, 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 ay Vale Ay, güey, perdón, confis, es que creo que dejé prendida la tele Cuidado Y si lo atacamos otra vez, güey A ver, vamos a ver Muy pinche mamado, no perro, muy pinche fucking mamado Ja, 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 ja Muy pinche fucking mamado, no perro, no ¡Ay, no mames, corre! Vale, 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 vale ¡Ay, güey! ¡No mames, no mames! Vale, 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 vale ¡Jajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! Ok, ok, ok ¡Jajajaja! ¡No mames, güey! Ok, vale ¡Oh, no, 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 no! Es que de hecho puedo con R, de hecho con R puedo chillar Bueno, o sea, puedo hacer esa misma mamada que es el pinche ratón, güey ¡No mames, güey! Se parece a La Roca, güey Al pinche John Wayne, se llama, no, no sé cómo mierda se llama Ese carnal, güey, de La Roca El de Rápido y Furioso y el de las luchas, güey, no mames Vale, ay, cabrón Vale Vale Uy, 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 uy Vale, vale, vale Dice que tenemos que destruir dos objetos, vale, vale Vale, creo que va por acá, ahí está Vale, vale, ¿que no nos ve? Ya, cámara perro, pinche mamado No mames No mames bien, pinche mamado, wey Lo puedo vencer con dos, tres pedos de la rata, wey Según eso tenía entendido Está tan pesado, está tan pinche pesado, wey Que no puede ni correr el compi, wey No mames Dice que tengo que comer diez comidas, wey Y aparte, tengo, ah, tengo que ponerle veneno a tres comidas No mames, oh, what the fuck Hola, bizcochito Oye, esa bizcochito, vieron, confes Esa bizcochito, a ver Uy, ya saben, esa bizcochito, a huevo, simón, que yes, no mames People view you as selfish What was that? Is something going on over here? No mames, no mames, no mames Ay, mira Chequeta, eh, chequeta, eh A huevo, wey, no mames Vale Ay Me equivoqué de puerta Mamá Me está renalgona, eh La quiero desmayar, confes La neta, la quiero desmayar A ver Uy, mira los chones, wey Ah, what the fuck What was that just now? Jejeje Am I quite confused right now How can there be nothing over here? Eh, no mames, wey Los pinches choninos de la morra, wey Vale Eh, what the fuck Is anyone here? Ok, 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 ok En mi lado izquierdo Está el porcentaje De que cada vez que me detectan Obviamente Si sube demasiado Pues obviamente Ya me van a detectar Y va a haber pedo Ok Tengo que ir por esas diez comidas, chicos Eh, tenemos que ir por esas diez comidas ¿Vale? No mames, dice que me quiere echar un gato Wey, what the fuck Uy Uy, no mames No, no lo había visto No lo había visto, no mames, wey No lo había visto, wey No seas mamón, confío No mames, no lo había visto, wey Qué pinches fucking mamadas, wey Pero ya no es que lo pierde entonces Que ya le fuiste aquí Vale, 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 vale Ok, según esto ya se fueron Pero el pedo de aquí es de que Por ejemplo, ya no sé cómo pararme Es que ese es el pedo de aquí Pues bueno, chicos, ya estamos aquí de nuevo Ya estamos aquí de nuevo Le vamos a dar aquí donde dice de nuevo jugar, ¿vale? Le vamos a dar donde dice jugar, wey Vamos a echar otra pequeña partida Espero que no se alargue mucho lo que es el gameplay De acuerdo, espero que no se alargue mucho lo que es el gameplay Así de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va Es que de verdad, mamá, wey Son pinches fucking mamadas, ok Ya no voy a tumbar a los humanos, wey Ya no voy a tumbar a los humanos, wey Ya nada más ¿Es en serio que no se cayó? Vale, perfecto Y rompemos esto Ahí, wey Ah, cabrón, no mames Ejo Vale What the fuck? No lo puedo romper, wey A ver, y si lo recojo ¿Cómo lo puedo aventar? ¿Cómo era que lo podía aventar? Ah, ya está, ya está, wey Es con la Q, es con la Q, es con la Q, ok Ok, agarramos esto y Ok, perfecto Vale, ok Vamos a comernos el quecho Vamos a comernos el pinche quecho, wey No mames, wey Piches fumigadores Cabrones, wey No mames A ver, vamos a ver Si es el mismo mamado, wey O quién será ahora A ver No, ahora es otro compi Vale, 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 vale Objetos para distraer a los humanos Ok Ok, ok No mames Piches mamadas, wey Tengo que comer tres, wey Tengo que comer tres cosas Y romper dos objetos Vale, perfecto A ver ese carnal ¿Qué va a hacer? Ok No, no, no Vale, 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 vale Vale No mames, wey Piches fucking mamadas Vale, vale En ocho, siete, cinco, cuatro, tres, dos, uno Vale, perfecto Vale Vale, ese fue para allá Corre, carnal, corre Vale, vale, vale 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 Vale, ya tenemos ahí los tres Ay, ay, ay ay Ay, 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 ay No, 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 no Ok, 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 ok Vale, 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 vale Ok, ya Paso Vale, estamos abajo de la cama Dice que tengo que romper Dos objetos, vale ¿Será que me ve? ¿Será que me ve? No me ve porque estoy abajo de la cama Ok, 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 vale Ok Ok, vale Ok Ok, vale, 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 vale Cuidado, cuidado Ah, what the fuck Ok Ok Oh, ahí viene, 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 viene Ok Vale Ok, 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 ok Lárgate, pinche humano Pinche humano huele pedos No mames No mames, es que puto, güey Oye, no mames Don't let me catch you Staying up late is causing me to hallucinate Vale, 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 vale Vale, vale Ok, vale Carajo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ok No, no, no Carajo Staying up late is causing me to hallucinate Vale, vale No me dejas romper el maldito jarrón, güey No mames Vale, ahí estamos, ahora sí Recógelo No mames, ¿es en serio? ¿Es en serio? Ok, 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 ok Vale, vale, vale Oculta comida de los humanos antes de envenenarlos Ocultarla, no mames ¿Y cómo hago eso? Ah, what the fuck Ay, no mames Esa vieja está enseñando las chichis ¿Qué fue eso? EA Sports En el juego Ahí, güey, güey Viene, 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 viene No mames, no mames Ja, 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 ja Ahora ya son dos, güey No mames Dice que aquí no puedo entrar Ah, sí puedo Ya puedo entrar aquí Oh, genial, güey No mames Ok Ok Vale Oh, oh, oh Ok Vale, 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 vale Hola, baby Oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck Thank you, Rishi Thank you, Rishi Está bien, güey, no mames Ponen bien buenas a las mujeres, güey Aquí, güey, no mames Vale, 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 vale 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 What the fuck Oui, 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 oui A ver Comida envenenada, oui ¿Y cómo enveneno la comida, oui? No, pues no fue así Ok ¿Pero cómo la puede envenenar, oui? O sea, realmente cómo puede envenenar lo que es la comida, chicos Ay, güey, what the fuck Vale, vale Mira nada más que chichotas, güey No mames Vale, 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 vale La madre, güey, tenemos que entrar a la cocina con vigilante La verdad la veo bien pelada entrar por la pinche cocina Vale Vale I'm a Wario I'm a gonna win Ok, ok, uy, 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 uy me acuerdo como era para envenenarla, o sea, vale, oh, 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 cuidado, 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 y como enveneno la maldita comida, wey, no mames, oh, no, 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 shit, 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 no mames, no lo puedo creer, eh, ahí viene el otro pendejo, wey, vale madre, wey, no mames, lárguense los dos, putos, creo que como enveneno la comida, chicos, what the fuck, come enveneno la comida, maldita sea, ok, don't let me catch you, what was that just now, vale, vale, su piche cara de pendejo, wey, eh, qué, qué pedo yo que vi con mi mames, jajajajaja, vale, 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 pero y como la enveneno, wey, no mames, y como la enveneno, que pedo, wey, no mames, a ver, ¿eso qué es, wey? y como enveneno la mamada esta, wey, no, uy, creo que le di una mordida, jajajaja, y como la enveneno, wey, no mames, y como la enveneno, a ver, wey, no mames, controles, ah, el veneno con el uno, wey, ok, snake, 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 what the fuck, snake, jajajajaja, jajajajaja, ok, ya está envenenada, oh, ya, 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 ok, ok, vale, 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 ah, pero dice que la tengo que esconder, wey, ok, espera, 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 igual y puedo ir a la mesa, eh, igual y podemos ir a la mesa, Vale, vale, vale No, maldita sea No me ven, no me ven, soy una piedra, soy una roca, soy una roca, güey No me ven, a huevo, güey, no, no, me suelta la capu ¿Eh? Ok, 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 ok Vale, ya van dos Ok Vale, vale, vale Vale, 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 no mames, casi me descubre la morrilla Vale, madre, no brincó Ah, no mames, me caí Vale Vale, vale, no mames, ¿es en serio? E.I. Sports de Madrid Me caí otra vez F***, 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 f*** Vale Maldición Maldición Ok Lárgate Lárgate ¡Se huye un gato! O sea, ya, ah, no mames, güey, o sea, ya está, me quitaron lo de la comida envenenada What the f*** ¿Qué? No, ¿es en serio? Vale, madre O sea, ya, 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 ¿What the f...? ¡Corre, corre, Fones, corre! ¡No puede ser, chicos! ¡No me dejan hacer absolutamente nada aquí! ¿What the f...? ¿What? ¿Did I just see a rat? ¡No, no, 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 no! ¿Han alienes de el espacio extranjero me despejado? ¡No, no, 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 no! ¡Esto es suspicioso! ¡Ale madre! ¡No me dejan! ¡Ay, estoy acorralado! ¡Estoy acorralado, Pompis! ¡Estoy acorralado! Ok, 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 ok ¡Vale! Ok, la soltamos y... ¡Ahí están! ¡Perfecto! Vale, ya tenemos las 10 ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡No mames! ¡Wey! ¡Pero es que por qué, wey! ¿Por qué me quitas lo de la comida y ese pedo? ¡Y luego no puedo ir por esa madre de allá arriba! ¡O sea, what the f...! De hecho, ¿saben qué? ¡No mames! ¡Suelta esa mamada! ¡No, no, 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 no! ¡Suelta la mamada! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Esperate! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No puede ser Confis Ay carajo wey Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así ya sabes regálame lo que es un maldito like Que la verdad te estaría súper agradecido Si me dejas ese súper like de verdad te estaría súper agradecido Y pues bueno ya saben yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besitos en su nalguita derecha Perdón confis perdón pero bueno Ahí que hubo un pequeño ahí que se me acabó la batería Deja de la pinche fucking cámara pero bueno Si te gustó chicos déjamelo aquí abajo en un comentario De acuerdo si te gustó lo que es el gameplay déjamelo aquí abajo en un comentario Si sabes como puedo revivir después de que me echan a la fumigación Si sabes como puedo revivir De verdad te lo agradecería Así es de que pues bueno chicos Nos vemos hasta la próxima Chau chau No mames wey pinches fucking mamadas wey